Las dos mujeres se reían mientras sorben el té de sus tazas, cuando finalmente después de dos horas regresaba junto a ellas el caballero esbelto y musculoso alemán. Muy bien, bellas damas, satisfecha vuestra petición. Ahora necesito que digáis algo. ¿Qué sucede, querido? ¿Quién es la mujer que me habéis pedido que le dé un pequeño susto? Su semblante es muy serio y cruza sus brazos frente a su pecho. Es una insulsa con aires de grandeza, la hija de Nathan, Reginar. ¿Por qué lo preguntas? ¿Estás segura de eso, Hemlesi? Sí, es una chiquilla insufrible y mimada. ¿Por qué lo preguntas? Es que me parece haberla visto en otro lugar. Lo dudo mucho y ella ha estado este tiempo detrás viviendo en los Países Bajos y hace un año que regresaron a París. ¿Países Bajos? ¿No será espía? Creo que correr te ha congelado tu cerebro. ¿Cómo crees que esa chiquilla mimada va a ser espía? Es la sobrina del primer ministro. Ni siquiera la dejarían andar sola por la calle, mucho menos corriendo riesgos innecesarios. Es una cobarde. Yo que tú no estaría tan segura de que sea una cobarde, Hemlesi. Hablaba apoyada en el marco de la puerta que da al palco de la calle. Mientras enciende su cigarro, será necesario seguir los pasos de ella y algo que no me cuadra. Pero después de lo de hoy, la familia está muy pendiente de sus movimientos. Si te ven, puedes reconocerte fácilmente. No puedes seguirla tú. En ese caso tendrá que hacerlo la perversa Sophie para poder descartar cualquier duda. Acarició la mejilla de la joven Hemlesi. Será perder el tiempo, pero lo haré para que estés más tranquilo. La perversa Sophie. En la compañía Stranford, estaban con los últimos preparativos de la obra para su gran estreno. Eteri encarna el papel del joven nuevo rey Enrique V, después de haber muerto su padre Enrique IV. Sentado en su trono, recibe la visita del arzobispo Canterbury, quien expone su parecer, apoyándose en diversas y antiguas leyes escritas creadas diabólicamente para no aprobar una ley que lo expropie de bienes de gran aprecio para él. Arzobispo, Dios, y los ángeles guarden vuestro sagrado trono. Bendigan vuestra persona. Gracias, mi Lord Canterbury, los órganos, mi sabio Lord, que con exactitud os rogamos. Nos informéis si la ley sálica que tiene en Francia excluye o no nuestras reivindicaciones. Reivindicaciones, pero el hombre del Señor, tened cuidado. Si vais a despertar la espada de la guerra, pues nunca lucharon dos reinos semejantes y gran efusión de sangre causando graves estragos y espantosa mortandad. Arzobispo, escúcheme entonces, gracioso soberano y vosotros nobles, que debéis vuestras vidas, vuestra fe y vuestro servicio a este trono imperial. Nada se opone a vuestra reivindicación sobre Francia más que esto que atribuye a Farado y Terrant Salican. Vureyes nefuselas. La mujer no ha de heredar la tierra santa. Los franceses aseguran que esta tierra sálica es el rey de Francia, aunque sus propios autores afirman que la tierra sálica está en Alemania, situada entre el río Sala y el río Elba, luego Carlomagno, dominados los sajones estableciendo ahí una colonia de franceses. Esto, desdeñando a las mujeres del país por causa de sus costumbres, poco honestas establecieron esta ley, a saber, que ninguna hembra debería de heredar en la tierra sálica, conocida hoy como Alemania. Por Quisnia, está claro, pues la ley sálica no fue dictada para el reino de Francia, y que ésta no poseyó la tierra sálica hasta 421 años después de la muerte del rey Fáramo, a quien se cree sin razón autor de esta ley. El rey Petino, que destronó a Childérico, era heredero natural y descendiente de Britilda, que es hija del rey Clotario. Por ello pretendió y obtuvo el trono de Francia. Y también hubo Cateto, que usurpó la corona de Carlos Duque de Lorena, único heredero varón del tronco de Carlos Magno. No tuvo la conciencia tranquila hasta que estuvo seguro que su abuela, su abuela, la reina Isabel, era en verdad descendiente directa de la doña, 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 hermandara, hija de Carlos, el predicho duque de Lorena. Así es que resulta tan claro como la luz del día que tanto como el varón lega títulos la hembra. Así sucedió en Francia, hasta el día de hoy. Si bien los franceses pretenden negarlo con el objeto de anular los derechos que invocáis. En quinto, ¿puedo pues en coincencia reivindicar Francia? Caiga el pecado, sino sobre mi cabeza, pues el libro de los números está escrito. Si el hijo muere, la herencia deberá trasladarse a la hija. Duque de York, sostened vuestros derechos, majestad, y pensar en vuestros ascendientes. Hida el sepulcro de vuestro bisabuelo, de quien proceden vuestros derechos. Invocad su espíritu guerrero y el del gran tío Eduardo, el príncipe negro. Los reyes y príncipes de la tierra, todos esperan que os levantéis igual de los antiguos leones de vuestra sangre, dijo el duque Bedford. Duque Gloucester. Saben para qué ellos tenéis razón y poder de grandes recursos. Jamás rey de Inglaterra tuvo tan nobles y leales súbditos, cuyos corazones partieron de Inglaterra para plantearse en tierras de Francia. Que los cuerpos le sigan a los corazones para ganar con la espada a sangre y fuego vuestros derechos en apoyo de esta empresa. Yo os ofrezco en nombre de la iglesia una suma tan grande como jamás clérigo. Alguno entregó a ninguno de vuestros antecesores. Que entren los mensajeros del fin. Estamos ya bien resueltos, dijo Enrique V. Pues Dios mediante y vuestra ayuda nobles que me apoyáis Francia será sometida a vuestra ley o a vuestro sepulcro. Será una urna indigna, sin epitafio alguno que lo recuerde. He no dispuesto a escuchar la embajada de nuestro primo el delfín, pues parece ser que venís de su padre, no del rey. Parece vuestra majestad, dijo el mensajero, darnos licencia para hablar con la eterna libertad y exponer sin rodeo alguno del pensamiento del delfín. Objetó nuestra embajada. No os halláis ante ningún tirano de suerte que podéis hablar sin rodeos con entera libertad, dijo Enrique. Mensajero, dijo, escuchad entonces invocando los últimos de vuestro gran antecesor el rey Eduardo III. Reclamáis en Francia ciertos estados ducales. Nuestro señor el príncipe dice que sois muy joven, aún demasiado alocado y considera más apropiado de vuestro ser este gran tesoro que sea. En cambio, que olvidéis los ducados que reivindicáis y no volverás a ver más de vos. Así que habla el delfín. Enrique V, dijo, ¿qué hay allá adentro? Paje, pelotas de tenis, majestad. Con mirada maquiavélica el rey, o sea, Terry, responde. Mucho agradecimiento al delfín, su recuerdo y su presente, y a vos la plena que os habéis tomado. Cuando hayamos ajustado nuestras raquetas, sabremos de jugar él y yo. En Francia una partida que hará temblar todas las pistas de aquel reino. Se pose en pie con aire de superioridad y con voz dominante prosigue. Decide delfín que ha desafiado a un jugador tal, que habrá de votar la corona de Francia con sus boletos. Comprenderemos bien que alude a nuestros primeros días de libertinaje, ya que él no sabe el uso que de ellos hicimos. Pero sabremos mantener nuestro rango, ser cual rey, y mostrar nuestras alas de grandeza. Cuando asentamos a nuestro trono de Francia, decir también al príncipe que su burla ha hecho estos juguetes piedras de cañón, y que su alma se llenará de dolor por la terrible venganza que con ellos volará. Pues miles de viudas y de huérfanos serán bien pronto el resultado de esta afrenta. Pueblos y castillos caerán, ciudades enteras. Allá aún están por nacer quienes tendrán motivos para maldecir al delfín por su insulto, más hágase la voluntad de Dios, que a él apelamos que, en cuyo nombre dirijéis, al delfín que ya iremos a vengarnos a nuestro modo sin apartar nuestras manos de esta sagrada causa. Iros ahora en paz, y decida del delfín que esta su burla les habrá muy bien amarga. Cuando lloren por ella miles de seres inocentes que marchen con segunda escolta, hit con Dios. Vaya, una broma más pesada, dijo el duque de Belfort. Enrique V, claro. Habrá que pagárnosla. Que sean tomadas las medidas necesarias para la guerra, y pensemos en todo cuando pueda añadir nuevas plumas a nuestras alas. Dios mediante, castigaremos al delfín en su propia casa. Muy bien. Felicidades. Estupendo, Terry. ¿Con qué arte desenvuelves el papel de Enrique V? Parece llevarlos lo burgués en la sangre. Gracias, Robert. Muy bien. Tomaremos un descanso para comer y seguiremos todos saliendo del escenario comentando las actuaciones. Sin duda, alguna terra despliega naturalmente ese aire engreído inglés. Sin mucho esfuerzo, este se dirige al tejado donde se refugia del barullo y gentío. En su rincón se acomoda apoyando su espalda sobre el muro de la chimenea. Apoya sus brazos sobre sus piernas flexionadas observando el viaje lento de las nubes que decoran el cielo. Te prometí quererte para siempre, sin miedos y sin dudas. El destino tuvo planes diferentes y nos separó. Lamento no haberte defendido. Fui un ciego. Hay tanto dolor en mi interior que no existe manera de poder tener amor u odio. Maldigo el momento que fui cobarde y te dejé partir. Mis noches están cubiertas por demonios que juegan conmigo reviviendo los recuerdos. No puedo regresar el tiempo. Su conciencia carcume su alma. Aún después de más o de un año de la muerte de la rubia no puedo querer a nadie más. Mi corazón siempre será tuyo, Candy. Mi pequeña pecosa. Mi tarzán con pecas. Se encuentra en lo alto de la escalera. Se siente extraña con esa ropa así peinado. No distingue de dónde sale la figura de ese hombre. Se acerca al pie de la escalinata. Llevada por la curiosidad empezó a bajar los peldaños uno a uno hasta encontrarse con el hermoso cabello. Un caballero que le sonríe dulcemente. Le entrega su mano para saludarlo y éste la lleva al centro del salón. Como una clara invitación. No hay nadie más. Solo ellos dos. Ubica la mano derecha sobre el hombro y coloca a su izquierda en su cintura. Entrelazan las que tiene libres para iniciar a suavemente bailar. Se sentía nerviosa y unudo formarse en su garganta. No tienes por qué temer, pequeña. De verdad. Por supuesto, eres bella y deslumbrante. Y estás rodeada de personas que te queremos. No tienes que temer. ¿Tú me salvaste? Indagaba mientras seguía el ritmo del vals. No. Pero entonces, ¿quién fue? Tuviste la fuerza para soportar. Con interés al daño sufrido desde un principio y buscaste la mejor manera de salir adelante. Por eso ahora estás segura. ¿Tú has estado conmigo? Sí, siempre estoy contigo. ¿Recuerdas lo que te dije? No estoy segura. El hombre nunca muere. Siempre vive. En el corazón de las personas que le quieren. Completó la frase. Así es. No lo olvides. Siempre estaré contigo. No entendía por qué o cómo, pero reconoció la frase. De seguro la escuchó en algún lugar o de alguien más. Porque el caballero a su lado es la primera vez que lo vea. Aunque ha conseguido deslumbrarla, le mira vivazmente con esos zafiros. Y tiene una sonrisa tierna con ese traje azul y camisa color perla. Decora el cuello con una pajarita roja muy gallardo. Le dirige por la pista. Se da cuenta que se siente bien con él. Se siente en paz. El hombre al lado de ella cierra los ojos como percibiendo el momento. Finalizando la pieza regresa nuevamente sobre sus pasos. Deposita un casto y tierno besa en su mano. Le sonríe dulcemente y motiva a subir la escalera. Sinuosa, con muchos subes y bajas que se presenta ante ella. Ha llegado el momento. Si te lo digo, pierde su encanto. Pero no temas. Encontrarás lo que realmente quieres. ¿Y qué es lo que realmente quiero? Ah, eso solo lo sabes tú. Solo podrás verlo si utilizas tu corazón. Le entrega una hermosa rosa blanca y anima a proseguir temerosa. Empieza a subir los escalones. Pero se detiene y se vuelve a preguntarle. ¿Volveré a verte? Y la sonrisa en su rostro se hizo más amplia. Parpadeó un par de veces desconcertada por su reacción. Y esta vez lo vio sentado en una butaca cerca de ella. Muy concentrado leyendo un libro y movió perezosamente. Bonjour, dormilona. Cerró la obra en sus manos. Bonjour. ¿Cuánto he dormido? ¿Tres años? ¿En serio? Se sobresaltó a tal punto que terminó sentada sobre su cama. Ja, ja, tontita. Han sido tres semanas. Loan. Refunfuñó. Ay, de verdad, hermanita. ¿Te despiertas con tal mal humor o será porque este tipo de lectura? Agitó suavemente el libro que tenía en su mano derecha el señor. Es una lectura muy pesada. ¿Cómo puede gustarle leerlo y no ver? Ja, ja, es un loquito. Me gusta leer obras de Shakespeare porque no cualquier actor sabe transmitir la emoción de cada personaje. Por ejemplo, Hamlet es un personaje intenso. Debe ocultar sus delirios de locura en realidad del dolor de haber perdido a su padre mientras ve a su madre entregada en los brazos del hombre que le arrebató la vida por ambición. De esa manera logras ser mordaz con sus comentarios que estremecen el asesino mientras busca la manera de desenmascararlo. ¿En serio? ¿Y dices que todo esto debe transmitir el actor? El escenario es un pequeño maravilloso mundo lleno de hermosos sueños, pues... Puedes ser el rey. Mendigo cualquiera. Puedes matar con justicia por venganza. ¿Cómo? Venganza. Y también te puedes enamorar u odiar. Blanche, nunca pensé que fueses tan crítica. ¿Deberías ser tú quien escribiera la reseña de las obras que se presentan en París? Ja, ja, no bromee, simplemente lo he dicho. Se llevó sus dedos a la mandíbula para dar golpecitos reflexionando el origen de su comentario. Es fácil vestirse de cualquier personaje, pero difícil transmitir las emociones del individuo. Si no tienes pasión por lo que haces, no vale la pena presentar la obra con dicho actor que ensombrece a los demás. Y hasta ahora, hermanito, son muy pocos los que he visto con esa pasión. Uh, te veo capaz en la próxima obra que decíamos ver. Llevarás tomates bajo tus faldas para lanzarlos al escenario. Ja, ja, no te preocupes. No te haré pasar por ese bochorno, simplemente por esa razón no voy. Decidido. La próxima vez será... Opera. Ja, 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 ja. Después de las risas, ambos tomaron el desayuno en la habitación de la joven. Pues habían cogido un resfriado para hacer más o menos el reposo. Lo han... Había decidido pasar en compañía de su hermana. Nadie, Mauricio, casi no... Lo dejaban estar porque podrían enfermar también y suficientes preocupaciones tenían Helen con cuidar de los mayores como para que también los pequeños cayesen en cama. Sentados en la vencita de su alcoba, ve caer la nieve por la ventana. Abstraída en sus recuerdos del incidente del día anterior y sus extraños sueños, no se percató cuando el joven estaba a su lado con el objeto por el cual había sido salido. Muy bien, aquí está. Veamos qué tan buena eres. Ja, no sabes nada, mi papá me ha enseñado muy bien. Ya veremos, fierecilla. ¿Qué te parece si a... Si para hacerlo más entretenido por cada dos piezas de tablero de ajedrez que te reste te hago una pregunta? Mmm, interesante. Pero... ¿Y si son tus piezas las que van menguando que gano? Ja, ja, está bien, puedes preguntarme todo lo que quieras de Charlotte. Ja, 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 ja. Antes se enrojó del castaño por la mención de su amiga, no pude evitar destroncharse de la risa. Ahora ya no sé si dejarme ganar o vencer. Prometo no ponértelo fácil. Hizo un guiño de ojo a la vez que colocaba las piezas de tablero de cristal en sus extremos, las dos torres seguidos de caballos y alfiles. Rey y reina delante de ellos. Todos los peones muy bien empiezas tú. ¿Qué llevan las piezas blancas? Muy bien. Prepárate, fierecilla que vas a perder. Comenzar un poco a poco a desplegarse las piezas. Los peones blancos centrales se mueven para dar paso a salida de los alfiles cubiertos por piezas blancas de cabeza redonda. Blanche contraatacó sutilmente, devorando con alfiles y peones con la caballeriza y fieles soldaditos, calvos. Está bien. Dispara. Primera pregunta. Ja, ja. Háblame de ella. Vio como Loan traga grueso. Eso no es una pregunta. Inténtalo de nuevo. La vio ponerse seria y dar un suspiro para continuar. ¿Cómo murió? Cuando terminó los estudios, regresó con sus padres a Bearport. Entonces la guerra dio inicio. Era tan solidaria que presentó como voluntaria para ayudar a los heridos. Tenía un tren con heridos y civiles que huían del frente. Los aledos destruyeron las líneas del tren, con explosivos haciendo volar por los aires los vagones. Hubieron muy pocos sobrevivientes. Entonces, cuando me enteré, regresé a casa para apoyar a mamá, quien estaba muy devastada. Por seis meses estuvo muy deprimida. Gracias. La partida continuó y Loan consiguió derribar un peón. Y luego otro. Vale. Es su turno. ¿Cómo puedo hacer para conquistarla? La rubia casi se ahoga con el agua cuando alzó la pregunta. Verás. No sé. Oye, no se vale. Debes contestar. Está bien. Es muy difícil lo que pides, pero... Lo que te puedo decir es que vas por buen camino. Blanche. Ella es muy dulce y madura. Le gusta la naturaleza y la música, pero si realmente quieres conquistarla, creo que debes penetrar en su cabeza. No solo con detalles sutiles, sino con la elocuencia que sienta que le acaricias la mente y el alma. Ahí donde no cualquiera sabe llegar. Y eso, ¿cómo lo hago? Te recomendaré ciertas lecturas que te ayudarán con tu vocabulario. Para ser ingeniero eres muy vasto. Con ella debe ser más sutil. Gracias. Gracias. Los siguientes movimientos fueron bestiales con su torre y alfil. Habían logrado un jate que le costó el sacrificio de un corcel. Pregunta. ¿Cómo me encontraron? Yo vigilaba los mellizos que estaban intentando pescar en el río de Lick, que está cerca de la casa, ¿recuerdas? Ella solo asintió con la cabeza en respuesta afirmativa, pues fueron ellos quienes se percataron que estabas desvanecida boca arriba sobre el agua. Por un momento pensé que estabas muerta. Nos diste un verdadero susto, pero ellos decidieron sacarte por temor a que les pasase algo. Fue que les ayudé y tú emitiste un ruidito muy raro, como de gato mojado. Quiso animarla, pero se dio cuenta que su mirada era inundaba las lágrimas. Pues te llevamos a casa y te cuidamos de la hipotermia y el resfriado. En la mente de la joven regresaban los días a los que él hacía referencia. Estaba molida y exhausta, acababa de estar en sus últimas. Había sido arrastrada por la corriente, sepa. Judas, ¿cuántos kilómetros sin fuerzas para hacer nada? Se sujetó con un tronco que vio cerca, pero no pudo agarrarse por mucho tiempo. Cayó por una pequeña cascada, siendo absorbida por la corriente que se forma al pie de ésta. Lastimándose seriamente, solo una mano poderosa pudo rescatarla de esas aguas infernales. Cuando recoró la conciencia, se sentía como un flan. Le dolía todo el cuerpo y no reconocía el lugar. No reconocía a las personas que lo observaban. No reconocía sus manos, ni su reflejo en el espejo. No tenía nada. No hay pasado, ni presente, ni futuro. No tiene nombre. Tranquila, pequeña, estás a salvo, como te llamas. Intentaba animarla a una señora mayor con cabellos blancos y semblante tierna. ¿En dónde estoy? ¿No lo sabes? Se sentía perezada de la desesperación. No sé en dónde estoy, ni de dónde vengo, ni cómo me llamo. Tranquila, cielo. Intenta descansar un poco de seguro, luego tendrás todo más claro. Hizo que se recostara y secó las lágrimas en esos ojos verdes que le recordaban a su querida hija Nadia. Puso un paño húmedo sobre su frente para ayudarle a bajar la fiebre y la dejó dormir nuevamente. Loan, hijo, has encontrado algo entre tus cosas para saber quién es ella. No, mamá, no hay nada. No hay algún bolso o algo, no puede ser que no sepa su nombre. No, papá, solo la encontramos con lo que traía puesto sin nada que la identifique. ¿Quién no tiene nombre? Nadia, cielo, ¿qué haces aquí? Quería saber cómo está la sirenita. Nadia, ella no es una sirenita, por favor, cariño, ve a jugar con tu hermano. Está bien. Debemos tener cuidado, no sabemos quién es. Y si es alguien peligroso, no podemos exponernos a que nos haga daño. No lo creo, es tan solo una niña, Nathan. ¿Qué maldad puede haber en ella? Pues no debería hacerte mucho. En cuanto pueda ponerse de pie, deberá marcharse. De ninguna manera. No voy a consentir que la eches como a un perro. Es una niña, santo cielo, frágil, ingenua, desprotegida. Mamá, estoy de acuerdo con mi papá. Al menos debemos ser prudentes, que uno nunca sabe. Nathan, Loan, por favor. ¿Que no ven que no tiene nada? Está lastimada, mi corazón no permite dejarla ir. Yo decido que arme con ella y cuidarla. Mamá, si ustedes no quieren hacerlo, no pasa nada, lo haré sin ningún problema. Regreso al lado de la joven para cuidarla, los siguientes días mientras se repone. ¿No llevaba nada, algún documento, papel u objeto que identificase? No. No dije nada que insinuase mi identidad, algún hombre o algo, no. Solo despertabas cada dos por tres llorando y gritando llena de pánico. Lo temías por tu vida, pero luego te calvabas, entrabas en tu mutismo de alejándote de nosotros. A mi madre le dolía verte así. Y hacía todo por ayudarte y ganarse tu confianza. No recordabas nada, ni de dónde eres o el daño que estábamos. En el año en el que estábamos, no tenías nombre. Se levantó para ir a abrazarla. Pues dos grandes y solitarias lagreban viajaban por sus mejillas. Blanche, no sufras, por favor. Eso ya pasó. Pero es que sigo sin saber quién soy. Si tú quieres, puedes seguir siendo nuestra Blanche. Ahora, formas parte de nuestra familia, pero estoy ocupado. El lugar de otra persona de tu hermana no me corresponde. Al contrario, cariño, no estás ocupado en lugar de nadie. Si lo sentimos por nuestra hermana, sigue ahí y tú has hecho tu propio camino. Nuestros corazones, por tu forma de ser, no le estás robando cariño a Blanche. Pero, nada, peros, nada de peros ni heches. Es verdad que para mamá es una nueva oportunidad. Ella perdió una hija, pero fue compensada contigo. Nadie puede negar que la quieres, cuidas y amas genuinamente. Y ella cuida de ti como lo hace con nosotros. Y haría incluso si Blanche estuviese aquí. Porque tiene mucho amor para dar y un amor infinito que solo hay en el corazón de una madre. Loan, hay algo que me preocupa. Se levanta y dirige hacia la ventana. Se abraza a sí misma mientras observa la oscuridad del otro lado del cristal. Donde desfilaban las imágenes como una película. No estoy segura si es sueño o una pesadilla, pero... ¿Has recordado algo? No estoy segura. Soñé que era perseguida y una voz tenebrosa me hablaba. No sé de quién se trata en mi mente. Pero es la misma voz del hombre que me acecho del puente.